¡Hola! Hoy es jueves. Bienvenidos a nuestro canal Viriyuemun. Yo soy Viridiana y en esta ocasión haremos este hermoso peinado ya sea para graduación o para novia o para la ocasión que tú prefieras. ¡Lista con cabello en mano! ¡A trabajar! Iniciaremos realizando una división de oreja a oreja, más o menos por detrás de la oreja y después realizaremos una media coleta. Cada división la vamos a separar con una liga o pinza. Vamos a realizar una división de lado y con el resto del cabello vamos a irlo alaseando. Vamos a lasear todo el cabello con la plancha así. Haremos una división más o menos al límite de la oreja, vamos a sacar un rectángulo horizontal así como puedes ir apreciando. Vamos a realizar otro más del otro lado así y así es como nos quedan nuestras dos divisiones en rectángulo. Con el resto vamos a realizar una pequeña coleta provisional así es como nos va a quedar. De una de las secciones vamos a tomar un mechón, lo dividimos en tres, tomamos el mechón de la orilla, lo pasamos por debajo hacia el centro, la siguiente orilla por debajo hacia el centro y vamos a continuar alimentando el mechón que nos queda por debajo hacia el centro. Así continuaremos tejiendo toda esta sección hasta el límite de esta misma. Recuerda que vamos a tejer la trenza hasta la punta, lo más que se pueda. Esto nos va a servir para alargar más la trenza y darle más volumen. Del otro lado realizaremos la misma trenza. Recuerda que vamos a ir alimentándola para crear más volumen en la trenza y darle más largura. Puedes realizar la trenza postiza o normal, no importa. Lo importante es tejerla hasta la punta. Esto lo vamos haciendo por si el cabello es corto o mediano. Si es largo no hay tanto problema, pero realiza lo más largo que puedas la trenza. Luego continuaremos trabajando con la sección del lado. Tomamos un mechón, lo dividimos en tres, vamos pasando el mechón de la orilla por encima hacia el centro, la otra orilla por encima hacia el centro y vamos alimentando la sección del centro. Continuamos tejiendo siempre por encima. Alimentamos del otro lado también. Continuamos tejiendo y alimentamos del otro lado. Recuerda que la sección que se va alimentando es la del centro y continuamos tejiendo. Recuerda que esta es una trenza francesa normal. Así continuaremos alimentando toda la sección y realizando ya de manera sencilla la trenza. Así hasta el final. Del otro lado también realizamos otra trenza francesa normal. Así hasta el final. Ahora voy a utilizar un relleno. Lo he enredado un poco. He cortado 15 centímetros de una trenza postiza. Lo he enredado y lo he envuelto en una malla. Luego lo voy a continuar fijando con la misma ayuda de las trenzas que tenemos atrás. Así a todo alrededor. De la media coleta vamos a ir tomando delgados mechones y desde arriba hacia abajo vamos a ir cardando así. Desde arriba hacia abajo no es como que enredas y ya. Ahora solo extendemos un poco para que al momento de irlo así cardando desde arriba hacia abajo así como puedes ir observando no te cueste mucho trabajo desenredarlo. Solo haces el movimiento contrario largo y listo. Así te va a costar menos trabajo el desenredar el cabello. Y lo extendemos así poco a poco. Recuerda que este volumen o tupé debe quedar redondeado de la parte de enfrente. Por eso hacemos el cardado de enfrente. Recuerda que debe quedar redondeado y no debe quedar sumido porque si queda sumido se ve muy feo. Debe quedar como una montañita pero redondeado. Así como puedes ir apreciando. Observa muy bien. Este tipo de peinados por lo general se puede trabajar a la mitad de la media coleta con extensiones para crear más peso en el peinado. Toma el cabello en media coleta provisionalmente para continuar acomodando las trenzas así. Paso una de las trenzas hacia el otro lado tapando la línea. La sujeto enredando con el mismo pasador y sujetándola con las trenzas de atrás para fijarlas bien. Paso la otra trenza tapando también la línea y enrollo dentro del pasador el cabello y lo fijo ayudándome de las mismas trenzas que tengo abajo. Recojo el cabello provisionalmente para poder unir las trenzas de los laterales al centro. Las uno tratando de que no me queden muy abajo. Trato de que quede un poquito más arriba. Deshago las trenzas, peino el cabello de la parte de abajo y de encima. Así. Y listo. Aquí tenemos un hermoso peinado elegante, alto, para novia, para graduación o para quinceañera o para la ocasión que tú más prefieras. Recuerda que yo soy Viri Tiana. Este es nuestro canal Viri Yoemun. Nos vemos cada jueves. No olvides dejar tu comentario de lo que te parece este peinado al respecto. No olvides también dejar tu like. Nos vemos. Hasta pronto. No olvides checar los videos recomendados, activar la campanita y suscribirte a los canales de Trenzas Namba y la Reina de las Trenzas.